¡¿Pero qué es eso?! ¡No! ¡No! ¡Pero qué es eso?! ¡Ah, fui yo! ¡No eres el que estaba arriba! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Es que arriba hay uno! ¡O veo! Mira, 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 me volvió a matar, a ser, es que arriba hay uno, oh, ya tú tuviste que matar ya, oye, salga en el medio, mira a este tipo, si eres, oh, no, 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 oh, man, bro, man, bro, man, you all don't see this n***a laying on the ground right there. Están adentro los tanques Una ladra en el tanque Están en la parte de la izquierda oh my god man this nigga blew him himself and me up that is the way i like how i spawn like these guys are literally killing me and then turning to where i'm spawning and killing me again so i can just complete these walls like play this that way i need to kill him and get him down cruise missile go for a throwing grenade and under my wheel you bitch watch the back of the hq i got there i got him damn i got him and i got him ¡Suscríbete al canal! 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 oh no i deserve that because i can't hit that corner pop i can't get that real table get sniped that sniper there's a reason sniper there's a reason sniper there's a reason sniper there's a reason friendly counter uab i think he's spawning in the middle of my own cluster strike one of my top now i don't know if it's a real city oh shoot oh no 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 ¿Qué es eso? Uh-huh Yo los tengo secos guiandrados ahí Yo los tengo secos guiandrados They got me Garcil They got me Oh, they shoot me bro, I'm sorry They threw a grenade and blew me up That sounds good Appreciate that fam There you go, bop it, bop it Oh, good, damn Bop it, there you go, bop it You got one Chico, te vi ahí, metí en tu avión, pistola, la misma vez ¿Qué cosa es eso? Esa tienes que subirla para YouTube Oh, es verdad Ahí está, its se費 un golpe Ahí está, ya está Ahí está, ya está Ahí está, ya está Ahí está, ya está ya se fue el centrión ese man they are lucky this is stupid hardcore hey what's that amazing game they're shooting man he is thumping their ass with that pistol no lo guardaste no lo subiste estamos buena partida con los americanitos tienes que ver